El gobierno del presidente Nayib Bukele le apuesta a la educación y a la preparación profesional de los salvadoreños, como parte de la reconstrucción del tejido social que se ha iniciado tras la desarticulación de las pandillas. Este sábado, la Dirección de Integración inauguró la Segunda Escuela Integradora, la cual va a funcionar en la colonia Santé Dubíges, del distrito de Sollapango, en San Salvador Este. Salvadoreños de todas las edades podrán acceder a los diferentes cursos y talleres que se impartirán gratuitamente en áreas como Arte, Informática, Capacitación Técnica, Deportes y Psicología. Abierta los siete días de la semana, la Escuela Integradora busca hacer para la población la llave de acceso al conocimiento, brindando a un ambiente cómodo y de apoyo, además de propiciar la sana convivencia entre los vecinos. El pasado 21 de septiembre se anunció el inicio de este proyecto que forma parte de la fase 6 del Plan Control Territorial y que se va a expandir por todo el país, Chalatenango, San Miguel y Lopango y Panchimalco son los lugares donde se van a habilitar más sedes. Esto ha sido magnífico, hay diversas actividades para jóvenes, adultos, niños. Hay informática, yo quiero participar para aprender. Los invitamos a que vengan porque es gratis, expresó Marta Sánchez, participante de la Escuela Integradora. Para inscribirse, solo hace falta acercarse a las sedes, donde se dará más información sobre los horarios de los diferentes cursos que se imparten. También pueden visitar la página web www.escuelasintegradoras.online, donde está disponible el formulario. El gobierno del presidente Bukele busca con estas iniciativas tener una sociedad más fuerte y próspera, donde cada persona pueda descubrir sus talentos y explotarlos para tener un crecimiento de beneficio colectivo. Sí, buenos días. Mi nombre es Nancy Meléndez, soy la gerente de Ferias Integra e Instituciones Intermedias para la Dirección de Integración. Sí, gracias. Las escuelas integradoras son espacios que se están creando en diferentes comunidades para que las familias salvadoreñas puedan tener acceso a diferentes servicios y escuelas, desde capacitaciones técnicas hasta aprender de arte y pintura, deportes. La intención de esto es que todas las familias salvadoreñas tengan acceso a todos estos servicios que han sido históricamente negados como parte de su camino al florecimiento. Estas capacitaciones van dirigidas a toda la familia. Aquí en la escuela pueden participar desde los 7 años hasta los 80 años, gratis, todas las formaciones. En el tema técnico específicamente vamos a desarrollar cuatro cursos, de acá a diciembre. Vamos a desarrollar el tema de elaboración de jabones, vamos a trabajar un poco con mantenimiento de motocicletas, vamos a trabajar decoración de pastelería y repostería y decoración de eventos. Estos espacios van a ser dirigidos para las personas que quieran, digamos, hacer de esto un medio de vida o aprender realmente algo diferente. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Arely Blanco y pertenezco a la comunidad aquí de San Bartolo 5. Pues para mí es un gran beneficio, pues no solamente nos beneficiamos los de la comunidad de aquí de San Bartolo, sino también muchas comunidades y para completar, pues me siento muy contenta porque no está simplemente aquí en esta comunidad, sino en todo el país. Por lo que tengo entendido, pues hay unos grandes beneficios, no solamente para nosotros los abuelos, sino también para los niños, adultos y jóvenes. Y por lo tanto, pues yo me siento perfectamente bien, sabiendo que hay muchos beneficios para los niños. Hay de refuerzo de matemática, lenguaje y algo de otras tonterías posiblemente. Para los jóvenes hay diferentes actividades también en las cuales nos están ofreciendo aprender a hacer champú, jabón y algunas cosas más. También en lo que es pastelería creo que van a participar. Entonces, no solamente nos vamos a beneficiar unas personas, ni solo la comunidad, sino le invitamos también a toda persona, a todo ser humano que tenga bien visitarnos, pues sabemos que aquí estamos para aprender y la edad no importa. Sí, me parece muy bien, sí se beneficia en gran manera, pues muchas veces, a veces no tenemos en qué, o sea, en qué ubicar nuestro tiempo, en nuestro tiempo libre, pero es un momento en el cual podemos aprovechar y beneficiar a otros. Bueno, yo me llamo Marta Guadalupe Sánchez, pertenezco a la comunidad de la Santa Eduvija. Fíjense de que yo opino que esto ha sido magnífico porque hay varias cosas para toda la familia, ya sea para adultos, para niños, para jóvenes, pueden participar. Pues va a haber muchas cosas como aeróbicos, hacer champú y jabón, de informática, que yo quiero participar para aprender, ¿verdad? Van a haber muchísimas cosas y los invitamos a que vengan, a que asistan, porque es gratis y es de buen beneficio para todos. Digo que ha sido el mejor presidente que ha habido, porque hasta ahora tenemos todo eso, ¿verdad? De que se ha integrado con los señores mayores y un gran beneficio que nos ha traído. Y yo le agradezco mucho y que el señor nos bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.